Bueno, damas y caballeros, tenemos un video cortito, vamos a ir a la tienda y con los créditos gratuitos, tienda de créditos vamos a comprar el próximo personaje de 6.000 que nos toca vamos a comprarnos todos, pero estamos yendo de abajo hacia arriba estamos ascendiendo ascendiendo, vamos ascendiendo, vamos ascendiendo vamos ascendiendo vamos, y el próximo que nos toca es, señoras señores, nada más ni nada menos que Operaciones Especiales 5 Liquid Mercury, lo quería tener y ahora para todos ustedes, lo adquirimos pertenece al ejército Rambeauti sí, 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 sí es nuestro el Liquid Mercury, señoras señores acá está ya es parte del ejército Rambeauti así que eso era todo eso era todo vamos a verlo para que no se haga tan 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 nefasto el armamento vamos a verlo entre nuestros nuestros dentro de la saga de nuestros seres queridos y y y y y es este nuestro así que eso es todo que